Hola a todos, soy NioTau y estamos en el capítulo número 10 de Shadow of the Colossus Acabamos de matar a la tortuga en capítulo 9 Tortuga gigante aquella que había que hacerla volcarse con un geyser Y vamos al capítulo 10, el décimo coloso que Ahora ya sí, que tiene que ser o el volador O el subterráneo O el león O el tío con el espadón O el último, bueno el último claro que no, el último es el último Pero bueno, uno de esos cuatro tiene que ser, yo creo que Debe ser o el subterráneo o el volador Me da a mí, a ver depende de lo que diga el dios ahora Ya lo sabremos O el león a lo mejor, es que no sé, la verdad es que no me acuerdo A ver que nos cuenta el Menda Bueno, este es el volador Ay, eran 15, me acabo de acordar que hay uno más Que es una especie de toro acuático o algo así también Otro acuático más, falta así, creo que sí Sí, sí, eran 15, eran 15, me he equivocado Bueno, y este toca al volador, es una serpiente gigante que vuela Creo Pues está en la duna Bueno, es que también puede ser el subterráneo Bueno, el volador está en el desierto del norte Pues no Así que, vamos a ver Pues a lo mejor es el subterráneo También es una especie de serpiente Gusano Bueno, pues estará ahí Totalmente hacia Hacia ese lado Al final, donde las nubes aquellas Habrá que cruzar O a lo mejor sí que es el volador El desierto está a ese lado, no me acuerdo Ahora lo veremos Pero vamos, por lo que ha dicho yo diría que es el volador Por la figura también Por la estatua aquella Que parecía Pues una serpiente Enrollada Bueno Todo recto Todo recto Modo turbo Oxido nitroso No hay, ¿no? Bueno La música de este juego Me gusta mucho Qué pena que durante los viajes No te la pongan Bueno, vamos a ver Más allá Más, más, más Todo La nube esa Que hay ahí al final Yo creo Pues no parece que haya desierto Por aquí, ¿no? O sí Ahora saldremos de dudas Pues hala Pues hala Al otro lado de la montaña Pues... Pues voy a ir por ahí A ver si no me pierdo Más hacia delante Más ¿Y ahora para dónde voy? Aquí hay un templo Y una cueva Y una cueva Pues va a ser el subterráneo Entonces, sí Porque si no hay No saltas Caballo No saltas, ¿no? Bueno ¿Y bajas despacito? Tampoco Vamos, hombre Con dos huevos ¡Ole! Bueno, pues vamos a la cueva Será el subterráneo Entonces, sí Porque también es con una serpiente Y murciélagos y todo Eh, eh, eh Tres vías Pues ah, aquí es Sí que me acuerdo de esto Te he dicho bastante Malo Es como una especie de serpiente Gusano gigante Guau Nos quiere comer Típico de película Es un tiburón de arena Pues algo así es este bicho Bueno Pues a ver que nos vea Que viene Que viene Que viene Ah, ha fallado Hay que darle en el ojo Gira, 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 gira Que nos come Va a saltar Uy Bueno, pues habéis visto Como hay que hacer es Ir corriendo delante suya Y cuando se ome los ojos Dispararle Para que se choque con la pared Ahí está Ahí está Vaya, me he metido en medio Qué leche me he llevado Corre, 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 corre Ahí se ha reventado el cráneo Podríamos decir que está Dramatizado ¿Dónde está? Ah, pues ya Vamos Rápido, rápido Antes de que se recupere Esto hay que hacerlo varias veces No es como otros Que da tiempo A matarle de una sola vez Eh, eh, eh Tranquilo O a lo mejor si me da tiempo No Además este punto de hoy Ya se ha acabado Ven, corre, caballo Abro Vámonos No voy ya, es cobarde Voy a por ti No es broma Sí, sí, asoma Asoma esa carita Que tienes tan bonita Va a saltar, va a saltar Uh, asustado Este es uno de los Que te puede matar Más fácilmente Si en uno de los saltos Esos te coge Yo creo que te mata Un solo golpe O te deja por lo menos Por lo menos Muy jorobado Ahí está Ahí bajo tierra No sé dónde está exactamente Ahí, vale Venga, me sigues Corregida Corregida Uy, 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 uy Ahí se repartió la cabeza Otra vez Muy bien Y ahora estoy al lado Encima Ven Te voy a dar un recaudo Se queda como ahí bailando ¿Puedo correr? No ¡Salta! Voy, voy Tranquilo No te muevas Que voy a ayudarte Ya estoy, ya estoy Dejá Estate quieto Estate quieto Que va a ser peor Coño A ver si me da tiempo Porque es un coñazo Tener que hacerlo otra vez Una más Yo creo Una más Bien cargada No Otra La última ¡Muere! Bueno Esto ha sido rápido Como siempre Si sabes la técnica Tienes el 60% ¡Vala! Ya está Los tentáculos aquellos Negros Malvados Caballo Ven conmigo Ah Bueno Pues nada Otro más que cae Décimo coloso Nos quedan ya Los cinco últimos Espero que os haya gustado Votad, comentad Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!